Amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentí que tus besos se quedaron de mí Igual que paloma, mensajeras de luz Saber que tus besos se quedaron de mí Haciendo en tus manos una señal de la gusto Y amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sé que tus besos se quedaron de mí Igual que paloma, mensajeras de luz Saber que tus besos se quedaron de mí Haciendo en tus manos una señal de la gusto Hoy amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, amor, amor Any day, any day